Seguidamente, distintas representaciones y autoridades vinculadas a nuestra área de material Río Cuarto, como amigas y camaradas, han querido estar presentes en esta oportunidad, vaya a la redundancia, con presentes recordatorios. Ya lo ha hecho a través de una importante placa, que seguramente va a quedar en los anales y en un lugar destacado de esta unidad de la Fuerza Aérea Argentina, el gobierno de la provincia de Córdoba, Delegación Río Cuarto, a través de su secretario delegado, don Hugo Emilio Palacios. Seguidamente, va a ser lo propio el señor Intendente Municipal de las Higueras, don Alberto Rodolfo Escudero, a quien invitamos a hacer entrega de este presente recordatorio, al señor Jefe de la Comisión Aérea, Comodoro, don Gustavo Adolfo Olivato. Agrupación, firmes. Allí haciendo entrega de esta placa, el nombre del gobierno y del pueblo de las Higueras, población hermana y amiga de la cual se ha nutrido esta área de material Río Cuarto durante 75 años de vida institucional. Asimismo, para hacer lo propio, los integrantes del Parlamento del Gran Río Cuarto, quienes, juntamente a la legislatura de la provincia de Córdoba, han declarado de interés provincial, como así también del Gran Parlamento de Río Cuarto, que contiene a los municipios de Río Cuarto, Las Higueras y Santa Catarina Holberg, de los dispositivos correspondientes. Vamos a invitar, por favor, a los señores intendentes de Holberg, de Las Higueras, de Río Cuarto, junto a los señores presidentes de los consejos involucrados en el Parlamento del Gran Río Cuarto, hacer entrega de estas plaquetas recordatorias, como así también de los dispositivos que indican estas declaraciones de interés que han hecho en nombre de sus municipios, como así también lo ha hecho la legislatura de la provincia de Córdoba. Bueno, ahí es el doble, entonces, el honor, ¿sí? Bueno, por favor. Reconocimiento por parte del Parlamento del Gran Río Cuarto, de sus intendentes, presidentes de consejos y de toda la comunidad, para con nuestra institución aeronáutica, el área de material Río Cuarto, en su aniversario número 75, trabajando de manera mancomunada durante todos los días de todos estos años del acontecer histórico de esta área de material. Seguidamente va a ser lo propio la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Río Cuarto. Vamos a convocar al señor delegado del doctor Ismael Rins, defensor del Pueblo de Río Cuarto, al comisario inspector retirado Rafael Filipa, para hacer entrega de este reconocimiento, en nombre de la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad, otra entidad hermana y amiga del área de material Río Cuarto. Muchísimas gracias. Vamos a convocar seguidamente a integrantes de una de las clases de soldados conscriptos que hoy también se han dado cita en este motivo de acontecimiento, la clase 1970, allí uno de sus representantes va a hacer entrega de una plaqueta recordatoria al señor jefe de la Goalición Aérea Río Cuarto, en nombre de toda esta clase que hoy también se ha venido para ser parte de la formación y desfilar orgullosos, como lo hicieron alguna vez conformando las filas de nuestra querida área de material Río Cuarto, de nuestra Fuerza Aérea, hoy aquí presentes, entregando esta plaqueta recordatoria, en nombre de todos sus camaradas de la clase 1970 de ex soldados conscriptos de la Fuerza Aérea Argentina. Seguidamente va a hacer lo propio, en nombre de la capital alterna de la provincia de Córdoba, el señor Intendente Municipal de la ciudad de Río Cuarto, doctor Juan Manuel Llamosas, en nombre del gobierno y del pueblo de, como decíamos, de la capital alterna de la provincia de Córdoba, la ciudad de Río Cuarto. Y en último término, hace lo propio, allí indicando el lugar, el señor Secretario Delegado del Gobierno de la provincia, don Hugo Emilio Palacios, con esta placa recordatoria, que el gobierno de la provincia hace entrega a la gran familia aeronáutica de la Fuerza Aérea Argentina y de esta área de material Río Cuarto. Invitamos, por favor, a alcanzar allí, al lugar, la placa recordatoria del gobierno de la provincia de Córdoba. Una placa de importantes dimensiones, que seguramente, como decíamos, va a ser emplazada en un lugar de privilegio de esta guarnición, Aérea Río Cuarto, que hoy celebra 75 años de vida institucional del área de material Río Cuarto, agradeciendo profundamente al gobierno de la provincia de Córdoba, que hoy ha sido honrado con la distinción nacional Amigos de la Fuerza Aérea Argentina. Agradecemos a las autoridades de gobierno que toman ubicación en el estado oficial.